¡Soy Jamiá Reynaga! Estamos aquí a bordo de la nueva T-Cross, la T-Cross fase 2 de la primera generación Un vehículo que he perfilado hacia el 2022 y tiene algunos cambios estéticos importantes en el exterior y también en el interior Lo más importante es que tiene un motor de 3 cilindros, un litro y que va a comprar una transmisión T-Tronic de 6 velocidades Como hemos podido comprobar en estos dos días de manejar de la Ciudad de México hacia el estado, más bien a la Ciudad de Oaxaca Hemos podido recorrer aproximadamente 470 kilómetros de ida y otros 470 de regreso Y hemos ido comprobando poco a poco las cualidades dinámicas de esta T-Cross Yo creo que el tren de potencia con el que viene lo adiferencia muy bien de Seat Arona Y bueno, la posiciona también muy escalonadamente con toda esta nueva estrategia de SUVs de la marca Volkswagen Que bueno, ya tiene varios, tiene desde vehículos ahora sí que de gama inicial hasta los de gama premium Eso sí, tiene aquí algunos ruiditos aerodinámicos Más o menos por esta parte y aquí Eso pues es natural, no es nada que perturbe la comodidad Que eso nos da bien de los puntos fuertes con esta revisión de la suspensión que se le ha hecho Son cambios mínimos, pero que sí, sí nos dejan saber que le echaron ganitas Que le hicieron un trabajo ahí Este, que no es tan, ahora sí que no es tan calcareable Pero que sí, lo disfruta uno ya cuando está manejando Y es que también hemos tenido oportunidad de manejar la T-Cross La que todavía hasta hace unos días se encontraba en los distribuidores Que es la Pro Fase 1 de la primera generación La pudimos manejar y sí, ahora sí que tenemos en nuestra mente muy frescos Los detalles de comportamiento de esta T-Cross Así es que la podemos comparar y sí Esos detallitos en la suspensión son mínimos Esos detallitos en la dirección Y son bastante plausibles porque hacen un poco más refinado el comportamiento general del vehículo Y así es amigos, como, pues bueno, con esta prueba de manejo de la Ciudad de México a Oaxaca Les hemos estado contando nuestras experiencias de manejo con esta T-Cross de Volkswagen Para el año 2022 Y que desde luego, pues bueno, pueden esperar que va a haber una versión Que va a estar por abajo de los 390 mil pesos más adelante Obviamente suponemos que va a traer un motor aspirado El clásico motor aspirado de 1.6 litros Y que bueno, pues con eso le van a poder bajar un poquito más el precio inicial Y va a ser uno de los SUVs más accesibles del mercado mexicano Mientras tanto, esta turbo, pues está muy bien perfilada En cuanto a versiones, en cuanto a contenido de seguridad Y de también detalles de decoración Sigan con nosotros, hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!